¿A quién no le ha pasado que ha perdido sus fondos por enviarlos por una red incorrecta? Atendiendo la solicitud de algunos compañeros que han visto nuestros videos sobre la lista de reproducción de Quant Theory, he querido hacer este video para aclarar de una vez y por todas cuáles son las redes por las cuales debes enviar tú tus fondos a Quant Theory y de esa manera evitar que los fondos se pierdan. Así que vamos a arrancar con este nuevo video. Lo primero es que si tú quieres aprender sobre Quant Theory, bueno, pues te voy a dejar una lista de reproducción aquí en la parte superior derecha en donde vas a poder ver todo lo relacionado a Quant Theory, depósitos, retiros, tipos de operaciones, toda la interfaz gráfica, cómo operar, cómo registrarte, cómo verificarte, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no te la pierdas. Lo segundo es que si vas a abrir tu cuenta, te invito a que lo hagas con el código ECRIPTO, el que aparece en pantalla. Para que puedas ganarte una recompensa de 3 a 250 dólares cuando empieces a operar. Esto en fracciones de criptomonedas o de acciones. Bien, entonces, primero que todo vamos a aclarar un concepto y son las Layer 2. Que esto puede estar trayendo un poco de confusión para las personas. Sobre todo porque a la hora de hacer el depósito o de enviar fondos, la gente, por supuesto, se guía más por el valor de la comisión de la red y no efectivamente de la red. Entonces, entre más barato cobre el fee, la blockchain, pues entonces por esas redes que van a enviar los fondos. Por lo general suele pasar. Y esas redes, por lo general, son redes Layer 2. Las redes Layer 2 son las soluciones de segunda capa en Ethereum. Que desarrollan con el objetivo de escalar la red principal para permitir que los usuarios puedan realizar transacciones de manera más rápida y accesible. Y también muchísimo más barato. También a esto hay que sumarle que la BNB o la Binance Smart Chain también es una red en la cual tú puedes enviar casi que todo tipo de tokens. Pero a través de una red centralizada y que le pertenece a Binance. Lo cual tampoco es bueno. Ok, una vez dicho esto, también vámonos de una vez a nuestra cuenta de Quantfury. Y bueno, acá la tenemos. Y como se pueden dar cuenta, si ustedes vienen a Cuenta, Billetera Spot, ustedes tienen una cantidad de criptomonedas en la cual ustedes pueden depositar. Si quieren saber más, ya saben, vayan a la lista de reproducción. Por ejemplo, yo me encuentro en Colombia y tengo la posibilidad de depositar peso colombiano. Aquí aparece el US Dollar y les recuerdo nuevamente que el dólar no es posible depositarlo ni retirarlo. Tú puedes mantener tu cuenta o el saldo de tu cuenta en dólares, más no puedes depositar o retirar. ¿Listo? Y ahí para abajo hay un listado de criptomonedas. Está Bitcoin y voy a hacer la claridad con Bitcoin. Y es que tú puedes enviar Bitcoin a Quantfury a través de la red nativa de Bitcoin o incluso a la red Segway. Pero no lo puedes hacer a través de Lightning Network. Eso no está soportado por Quantfury actualmente. Y también he visto que algunas personas envían Bitcoin a través de RollApps. Y eso tampoco está, digamos que, disponible en Quantfury. Tenemos la red de Ethereum, la cual es red ERC20. Y esa es su red nativa. Y solo puedes enviar Ethereum a través de esa red. No lo puedes enviar a través de ninguna otra red. Ni redes secundarias, ni la Binance Smart Chain, ni RollApps, ni nada de eso. Tenemos Litecoin y lo mismo. La única red por la cual puedes enviar Litecoin es la red nativa de Litecoin. DAI, la red, la única a través de la que puedes enviar fondos DAI, es de su red nativa. ERC20. Ahora, viene Tether. Y aquí tenemos algo bien interesante. Y es que Tether se puede enviar por la red de Arbitrum, Optimism, Base, incluso la Binance Smart Chain. Se puede enviar por, no recuerdo cuál otra, OpenBNB. Bueno, hay muchas redes por las cuales tú podrías enviar Tether. ¿Vale? Pero en Quantfury tienes dos opciones. Una, enviarla por, enviar Tether a través de la red Sol. O dos, enviar Tether a través de la red ERC20. Recordemos que la red principal de casi todos los tokens, en principio, cuando nació, fue la red ERC20, que fue la red de Ethereum, en la cual se han venido desarrollando casi que todos los proyectos y después han migrado a sus propias redes. ¿Listo? Pero, pero, la red nativa de todos estos tokens es la red ERC20. Es un poco más costosa. Sí, sí, tengo que admitirlo. El fee de la blockchain es un poco más costoso si lo comparamos con la red Polygon, por ejemplo, o la red de Arbitrum. Pero, pero, como les digo, Quantfury solo, digamos que acepta las redes nativas. Entonces, en Tether, pues tienes la opción de Tether Sol o Tether ERC20. Si tú quieres disminuir el valor del fee que vas a pagar en la blockchain por transferir tus fondos, pues entonces te recomiendo que lo hagas a través de la red Sol. La verdad, es muy rápida, bueno, cuando no se congestiona, ojo, y es muy barata. También tenemos Dash, que tiene su propia red, su red nativa Dash. USDC, que tiene su red nativa, que es la ERC20. USDC también se puede enviar a través de la red Sol, se puede enviar a través de BNB, Smart Chain, se puede enviar a través de, pues, ERC20, Arbitrum, etc. Pero, en Quantfury solo vas a poder enviarlo a través de la red ERC20. Lo mismo que TrueSD, lo mismo que Chai Link. Chai Link también se puede enviar por otro tipo de redes, pero en Quantfury solo se puede recibir a través de la red ERC20. Y Solana, pues, a través de su red nativa Sol. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería un procedimiento para transferir fondos? Entonces, por ejemplo, si yo quiero enviar Tether Sol, voy a venir aquí y le voy a dar clic dentro de mi cuenta Billetera Spot en Quantfury y le voy a dar Depositar. Automáticamente aquí me va a aparecer tanto mi código QR como mi código alfanumérico que representa la dirección de mi billetera. Le voy a dar Copiar. Aquí, ojo, ojo, mucho ojo a esto y es un tipsito. Cada vez que ustedes copien esto y lo peguen desde la billetera o exchange donde vayan a enviar fondos, asegúrense que es la misma red porque puede hacer que tu computador esté infectado y estés copiando y pegando otro tipo de dirección muy distinta y envíes fondos a un, digamos, a un hacker. Entonces, pilas con eso. Entonces, ustedes vienen aquí, dicen copian la dirección y, por ejemplo, lo general, la gente tiene muchos fondos en Binance porque a través de Binance, pues, compran dólares o, bueno, intercambian otras criptomonedas. Entonces, voy a hacer el ejemplo con Binance. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo, digo, retirar criptomonedas, USDT. Aquí voy a colocar mi dirección, la pego, listo, entonces dice BD5VMQ. Vámonos a nuestra cuenta, BD5VMQ. Entonces, sí es la misma. Y aquí, automáticamente, Binance me detecta la red. No la cambie, listo, no la cambie. Si se da cuenta, aquí me dice que el costo es de 4.4 dólares. Es una completa basura esto que hace Binance porque les está cobrando, o nos está cobrando en este caso, 4.4 dólares por retirar cualquier cantidad de sol. Si ustedes van a Quantity y quieren retirar fondos de Quantity, pues, se van a dar cuenta que los, digamos, el fee que se cobra realmente de la blockchain es más o menos ni siquiera un dólar, creo. Entonces, hay Binance. Bueno, pero si se dan cuenta aquí, ustedes miren que tienen otro tipo de redes. Entonces, tienen la red OPBNB, que en este momento está suspendida, red NEAR, que está suspendida, la red TRX, TRC20, no es soportada por Quantity. Atentos, no es soportada. La Binance Smart Chain, fíjense, esta vale 33 centavos. Esta red Polygon, por ejemplo, a través de la red Polygon, vale 5 centavos enviar los fondos. A través de la red de Ethereum, vale 12 dólares. ¿Listo? A través de la red Arbitrum, 0.55 dólares. A través de AVAX, 0.2. Optimism, 0.3. Y así sucesivamente. Entonces, lo que hace la gente es que trata de ahorrarse dinero en comisiones y, bueno, pues definitivamente terminan enviando fondos a través de una red que no es soportada por Quantity. Lastimosamente, tenemos actores en la industria como Binance que se aprovechan y fíjense la cantidad que cobran. Si ustedes se dan cuenta y si han ido a uno de mis videos en mi canal sobre la red Solana, bueno, la red Solana es una de las redes que más bajo cobra en el fee para poder mover tus fondos de un lado a otro. No entiendo cómo Binance cobra 4.4 dólares. Eso es absurdo. Pero bueno, ahí está. Entonces, ustedes simplemente tienen que dejar la red Sol. ¿Listo? Y aquí ponen la cantidad que quieren retirar. Y punto. Ahora, hagamos otro ejemplo rápidamente, pero esta vez no vamos a enviar Tether Sol, sino Tether ERC20. Entonces, lo mismo. Elegimos Tether ERC20. Le damos en Depositar. Aquí nos aparece nuestra dirección. La copiamos. Venimos aquí. Venimos aquí. Borramos esto de aquí. ¿Listo? Y le vamos a dar pegar. Verificamos nuestra dirección. 04CC56. 04CC56. Perfecto. Y fíjense que aquí ya no me determinó la red. Entonces, aquí es donde muchas personas la embarran. Entonces, aquí tienen que venir y fíjense que están disponibles casi que todas las redes. Entonces, pues claro, las personas que van a preferir, si tienen que enviarlo por la red Ethereum, que les vale 12 dólares, versus enviarlos a través de la Binance Smart Chain, que son 33 centavos de dólar. Entonces, la gente por lo general utiliza BSC. Y, pues está mal, porque los fondos podrían perderse. Entonces, en este caso, tienen que elegir la red ERC20. Y aquí colocan la cantidad que quieren retirar. Muy atentos, porque Quant Theory, a través de su equipo de soporte, que es el mejor de la industria, por lo general siempre te puede ayudar a recuperar fondos. Pero no siempre se pueden recuperar los fondos. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante que elijas la criptomoneda correcta a través de la red correcta. ¿Listo? Porque de lo contrario, los fondos podrían perderse. También, no envíes otro tipo de criptomonedas a una dirección completamente distinta. Por ejemplo, esta es mi dirección de USDT en la red ERC20 en Quant Theory, para recibir USDT. Y he visto que personitas envían otro tipo de tokens aquí, a la misma dirección. Fíjense, ahí no les aparece nada. Fíjense, ahí no les aparece que esté mal. Pero, por ejemplo, envían, por ejemplo, no sé, este tipo de token y lo envían a esa dirección. Entonces, ahí está mal y los fondos podrían perderse. Entonces, cada vez que vaya a depositar, fíjese muy bien que sea la criptomoneda correcta y por la red correcta. Porque de lo contrario, los fondos podrían perderse. Pues, eso ha sido todo. Creo que ha sido bastante claro. Espero que esta información sea de valor para todas las personas que utilizan Quant Theory y que tienen esa dudita. Porque sé que hay mucha gente que tiene esa duda. Porque, pues, tal vez no son tan, digamos que no tienen tanto conocimiento en criptomonedas. Apenas están aprendiendo y, bueno, pues, aquí ya están aprendiendo. Ya saben, redes nativas. No Layer 2. No redes centralizadas y absurdas como la de Binance. Que cobran un cojonal de plata. ¡Qué basura! Si quieren seguir operando más de 1.900 activos sin ningún tipo de comisión o tarifa desde los principales bolsas y exchanges, desde Binance, Precios Spot, Binance y Coinbase para las criptomonedas, pues ya saben, utilicen Quant Fury, el broker que te da las mejores condiciones para operar los mercados. Si vas a abrir tu cuenta, hazlo con el código que aparece aquí abajo y así apoyas este canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!